Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Beba con Eva. Hoy estoy muy emocionada, muy honrada, porque tenemos a César Doroteo aquí en el estudio. ¡Wey! ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, muchas gracias por haber venido. No nos conocíamos, pero yo siento como que ya. Pero nos estamos conociendo. Nos estamos conociendo. Nos conocimos en otra vida. Somos almas viejas. Almas viejas. Güey, sí, yo tengo un niño mi mejor amigo, siempre me dice eso. Me dice, güey, tú y yo somos almas viejas. No manches, soy su mejor amigo. Me acaba de decir que soy su mejor amigo. ¡Guau! No, hasta hay una anécdota para empezar toda tarada. Que fuimos a dar un show de 10 de mayo y nos dijeron, son 300 personas. Nosotros nos sentíamos soñadas. Llegamos y había 3 mil. ¡Qué perra! Sí, pero nos pagaron por 300, así. ¡Qué fuerte! ¿Y no puedes cobrar ahí? No, nosotras emocionadas. Como que dijimos, mira cuánta gente nos va a mirar. ¡Qué emocionante! ¡Qué padre! ¿Y les fue bien o...? No, horrible. Es tanto... No, increíble. No, no. El mejor show que hemos dado. Horrendo. Venían... Era en un pueblo que se llama Nanacamilpa. ¿Y en dónde? Creo que es Lascala, ¿no? Toluca. Ven, ni sabes dónde es. No se sabe. Búsquelo, googleelo y nos avisa en los comentarios. Nanacamilpa. Y había como que te gustó unos 40 camiones o más de gente que traían de otros pueblos. Sí, acarreados. Acarreados. ¿Eres la López Obrador? Soy la López Obrador de la Comedia. ¡Qué fuerte! Y yo dije, no, pues mis chistes así modernos, obvio que le gusta a la gente de sombrero. Claro. Y borreguita, por supuesto. No, pues iban a caer los chistes de, ¡ay, mi vieja! Y las señoras de Rebozo me miraban más. Ella no es que González. O sea, ¿entre las dos o cada una? Entre las dos. Yo salí, saludé, me presenté y les dije, ¡bienvenidos! Aquí les dejo. Cobramos con pena, pero cobramos. Dijimos, ¿cómo vamos a cobrar, güey? Yo dije, no, mejor si hay que cobrar, aunque nos dé pena. Mejor vámonos corriendo, nos van a luchar. Pero él dijo, por eso te cuento esto, porque él me dijo, güey, te va a encantar el nombre. Y nos presentan, ¡el grupo cómico! ¡Almas viejas! Y yo... O sea, ¿pero eso así se promociona? No, solo porque decíamos que éramos almas viejas, como que él pensó que a mí me iba a causar una gracia. Que me dijera el grupo cómico almas viejas. ¡Ay, guau! Y la gente, ¿qué? ¡Ema María, la primera alma vieja! Y yo, ¡no! Y la gente, ¡ah, va a estar padre! ¡Esto va a estar! ¡Cuál de Ana Paola! Pero con esa anécdota comenzamos este programa. Me encantó, gran anécdota. Sube la tiktok, cortala y sube la tiktok. Sí, corta todo lo que hiciste. Deja mi hola, ¿cómo están? Deja y los... Bueno, no, no, me encantó la anécdota. ¿Sabes jugar? Me decías que sí, ¿no? Son siete fichas, pero no somos competitivos. O sea, esto es, como dirían, ruido de fondo. Como papás. ¿Sí eres competitivo? Sí. Fíjate que en la vida no. Dios mío. Pero cuando me dicen, vamos a jugar algo, yo digo... ¿Te alocas? Mami. ¿Te has peleado? O sea, dicen que te has metido, mami. No, porque siempre gano. Güey, yo una vez dije eso, te acuerdas y me ganaron. Bueno. Es que somos almas. Es que somos almas. El grupo cómico. ¿No estás buscando a otra mancuerna, hermana? Porque ahorita ya me estoy haciendo tours. ¿Qué me dices? Porque tengo seis minutos de comedia para aportar a sus quince. Que complementa a sus quince. Otros quince, claro que sí. Ay, no en veinte. Qué fuerte. Me tocó una pésima mano. Ay, no está buena. ¿Sí? ¿Tienes la mula de seis? ¿O no? Ok, empezamos fuerte. Les digo que yo... Está sentado. La otra vez mi tía me dijo, ¿por qué no juega? O sea, porque normalmente cuando voy con mi familia, jugamos como... Basta, este... Lotería. O sea, como cosas de... Basta no, pero cosas de azar. Y siempre gano. Y me dice, ¿por qué no juegas a la lotería? Yo digo, qué tonto. Porque podría ser que sí. ¿Y nunca apuestas? O sea, a lo mejor tengo el don de... ¿No apuestas? No. ¿No tienes un vicio? No, o sea, como de que jugarías. No. ¿No vicio en general? Que tú digas, tengo una personalidad obsesiva. Tengo una personalidad ansiosa. Ah, no. No apuestes. Sí, no. No apuestes. Ay, qué perra. Ok. Fíjate que... Te quería preguntar, porque siento que... Bueno, lo que yo he visto es que mucha gente de pronto puede llegar a decir que eres un poquito introvertido, pero yo te he visto y no te me haces nada introvertido. ¿Tú qué crees que sea? Yo creo que es que... Lo hice muy bien. O sea, es que sí soy... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Teo. Y soy introvertido. Y sí, sí, soy introvertido. Y un poco, este... Pues no penoso, pero soy... ¿Cómo se llama la otra palabra? No sé cuál, este... Sí, no, una palabra. Quitomate. La palabra que estaba buscando es quitomate. No, sí soy... O sea, en mi vida en general, soy una persona introvertida. Ajá. Pero ya, pues estando 11 medios en este periodo, pues ya sé que en cuanto sales al escenario o se prende la cámara o tienes que... Es como de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy un libro abierto. Pero sí en mi vida... Personal. Personal, sí soy una persona más introvertida. O sea, si me invitas a una fiesta... No te hablaría. No te hablaría. Probablemente te diría, hola, ¿cómo estás? Y ya no sabría cómo... Cómo seguir hablando. Ajá, o sea, si hay más gente, sería como de que... Ay, no. O sea, no soy ese que grita un chiste para que todo sea real. O sea, es como de... Este, bueno. A ver, contigo. ¿Tú cómo te llamas? Ay, qué padre. ¿Y a qué te dedicas? Ay, cómo vas a uno. Como que vas haciendo uno a uno y vas armando tu ejército de a poquito. Y entonces ya tengo ahí como tres, cuatro personas con las que puedo platicar. Claro. Con las que ya hacemos como un... Y ellos dicen... Ay, guay, qué divertido eres. Pero los otros días de la fiesta dicen como... Ay, bueno, qué me hablé. Y yo digo... ¿A poco vino? Dicen. Ajá, sí. Ay, ¿a poco estaba aquí? Y nunca te has... Nunca te has peleado con esa parte de tu personalidad en alguna etapa que tú dijeras. Porque siento que luego los... O sea, como estar a cámara nos hace como decir... Ay, necesito esta parte. Necesito ser... Sí. De hecho, cuando iniciamos al principio con los videos y con... Cuando iniciamos y que nadie veía el canal... Ajá. Yo era... O sea, yo, ¿no? Y tomaba y fumaba y decía barbaridades y... Yo me sentía en casa, ¿no? Porque pues estábamos... Sí, entre dos amigos. Dos personas, una cámara y no había nadie más. Ajá. Y cuando empecé a notar que la gente... O sea, amigos, familia, empezaron a los videos, era como de... No manches, la gente no está viendo... O sea, si hay gente viéndome... O sea, si hay gente que está viendo que yo estoy hablando de... Todo lo que me tira en este cuerpo, ¿no? Claro. O sea, me refiero a sexualmente, ¿no? Del otro no le hago, pero... Sexualmente yo decía como de... Oigan, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces ya era como de... Como que me friseaba. Es que sí. Entonces, hay una temporada en los videos que usted podrá ver. Hace muchos años, yo creo que como hace ocho años, donde... Ocho o nueve años. Ajá. Donde de repente yo nada más tenía que decir, sí, sí, no, ajá, ajá. O como aventando la bolita para allá, o como... Como expónganse, yo estoy bien. Ajá, o sea, como de... Y yo aquí, y... Hasta que de repente dije, pues no mames, si me quiero dedicar a esto, o si esto es lo que estoy haciendo y me gusta, pues evidentemente tengo que... Romper esto que te está. Porque si eres eso, o sea, solamente como que a veces... Yo me he sentido introvertida también muchas veces en mi vida. Más por etapas, hay momentos en los que me siento como súper abierta y como que soy así, y hay momentos en los que me siento más contraída, lo que me hace pensar como de que... Será algo mental mío. O sea, porque a veces estoy... ¿Eres amor de Rey? No. ¿Ves? Ah. No. En mi mente sí, te decía. En mi mente soy de muchos lados. En mi mente soy de todo el mundo. Creo que te salió como el tonillo, como algo de que... Y arriba, y yo dije, ay, esta mujer viajó desde lejos. No, no, o sea, sí he viajado. Para dar un show. Más... De 15 minutos. Ahí se me pegó el acento de los señores de morrega. No, pero sí digo, ¿será algo mío o qué? Porque no siempre me siento así, es muy a ratos. Y cuando me siento así, como que me presiono a no serlo. Y es un tema de que... Ay, no, pero no te presiones. Que también está de hueva. Ajá. Sí, todo el tiempo incómodo. O sea, cuando hay veces que dices, es que no, a ver, este... Pues no me siento a gusto. O justo esta es mi personalidad. Y tengo que estarme forzando a... Ay, ya, ya. Y gritar y ese... O sea, como que eso también he aprendido en el paso de los años. Claro. Hubo un momento también después de esta crisis donde yo decía, es que no puedo decir nada porque la gente me está viendo y ya qué pena. Y la gente del trabajo y no sé qué. Ya después, mucho tiempo entonces ya yo era esta persona que, ¿no? Y agarraba y decía y gritaba. Y yo decía, no, pero tampoco es tu personalidad. O sea, sí tienes que subir un poquito el volumen para las cámaras y para el escenario. Sí, pero tampoco. Porque la gente se quiere detener. Pero tampoco... Tampoco finjas ser de Monterrey. De entrada, ¿no? O sea, de entrada. Y la otra, pues tampoco finjas algo que no eres. O sea, sube el volumen a tu personalidad. Porque generalmente, pues, de eso se trata. Sí. Pero tampoco te vuelvas... Las forces. Exactamente. Está bien difícil. Si no, también la gente lo nota y dice... Esa chava cae gorda, dice. Ah, o ese... Sí hay varios que de repente yo... Que a mí me pasa como espectador, que hay gente que veo en los medios y que digo... No. Algo tiene que no... Ajá, o sea... Como que algo no te vibra. No puedes estar todo el tiempo hablando así, porque esa no... O sea, ese güey no puede hablar así todo el tiempo. Y lo conoces y dicho y hecho. No hablas así todo el tiempo y dices... Ya te quedaste con esa personalidad para siempre, por tonta. Y me refiero a hombres heterosexuales, pero sí les hablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Güey, y por ejemplo, te toca a ti. ¿Hace cuánto? No, no importa, no importa, no importa. Este... Eso de no cambiar la personalidad. ¿Tu familia ve tus videos? Sí. De toda la vida, son tus fans. Sí, qué fuerte, gracias. Pero oigan, sí. Y ya de plano ya no hay pedo. Supongo que ya esta etapa ya dices cualquier cosa o todavía... No, ya me da igual. Ya estaba con a mi tío, que es gay y así. ¿Sí, ya? Sí, ya. O sea, nunca he dicho su nombre. No, pero en tu familia ya que es el círculo, pues ya saben quién es, ¿no? No, no. Muchos taquitos. Es lo mejor que yo comí. Y acabo, vengo de comer. Este... No, ya, o sea, como que no doy santo y seña, pero sí ya platico como abiertamente de todo. Y ya... Ya no hay bronca. Ya digo lo que sí. Pues es que nunca, ellos nunca tuvieron bronca. O sea, nadie nunca me dijo, oye, te estás pasando, no hables de esto. Este, oye, es que como que... Nunca nadie te reclamó. Pero yo decía como de cómo es posible que mi tía y mi mamá y mi hermana estén viendo que yo me gusta que me metan el... ¿sabes? Es que es fuerte, sí. Sí. Porque aparte nosotros pues hablábamos antes, ahora ya menos, pero antes hablábamos muy... Pues era muy sexual nuestro canal, era muy... Sí, me acuerdo, sí vi sus primeros videos. Y si era así como... Nos estábamos descubriendo nosotros y nos contábamos las experiencias para que la gente en casa también... No, y también está padre porque siento que es como un tema con el que todo mundo conecta y a lo mejor lo que puedes tener más tabú, ¿no? Es como de, güey, sí, nos gusta así, nos gusta así, nos gusta así, es normal y está bien. O sea, era parte de normalizar. Y a lo mejor como que dices, bueno, a lo mejor ya no vamos a hablar de esto tres años, pero era necesario, quizás, al principio, ¿no? Que se podría, pero... Se podría. Este, al principio, sí, y era lo que estábamos viviendo, lo que nos tocaba vivir, porque justamente como hombres LGBTs, nuestro, nuestra madurez sexual llegó a la edad en que empezamos los videos, o sea, nosotros... Claro. No todos, yo sea, ya en casa van a decir, no, yo soy una damita y mi primera vez fue a los 21 años, está bien, qué padre, pero mucha gente heterosexual empezó a vivir su vida sexual desde los 14, 15 y 6, y entonces ya, y hay mucha información siempre de eso. Y de nosotros, pues, no, yo hasta los 21, 22 fue cuando dije, ah, este... Así lo hacía yo con mi novio, porque tuve un novio como por tres años, y no tenía, no había tenido sexo con nadie más, y entonces luego me encontré con que había otras maneras, y otros hombres, y otros tamaños, y otros, y otras cosas, y yo dije, uuuh, chica. Y me desboqué, y entonces tenía y lo platicaba, y yo decía, no, ayer me acaban de dar una arrastrada bien buena, por eso vengo así todo muerto, y la gente decía, ay, qué padre. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y mi familia, pues, obviamente decía, ay, este, cámbiala este, pero... Yo sí de pleno bloqueé, mi mamá está bloqueada. ¡Qué fuerte! Sí. Iba a mandar un saludo. No se lo mandes. Se lo mandaré en Instagram. No lo va a ver. Se lo mandaré en otra plataforma. Yo de pleno un día le robé su compu y todo, y me bloqueé a mí misma de YouTube, de todas las plataformas. ¿Y no crees que te haya buscado después? No salgo, estoy bloqueada. O sea, en otro lujo, ¿sabes? O sea, en otra... No, porque no es como tan... No es tan tecnológica. Sí, no es tan tecnológica. Es como de, ¿qué no me salen? Les busco y no me salen. Y yo, ay, es que ya no voy. Sí, no, yo dije, ay, no. Si usted encuentra este episodio, este canal. No, yo no puedo con eso todavía. O sea, ya soy una mujer madura, creo que ya no pude. Está bien, y para mí bloquear está bien. Está bien, pues, está bien. Aunque un poco es parte de ti, ¿no te gustaría compartirlo? No, no me gustaría, la verdad. No quiero dar explicaciones. Porque mi mamá, si es que mi mamá, si digo groserías, llora. ¿Cómo cree? Señora, otra vez me encantaría mandar un saludo, un beso y conocerle, pero no se va a poder. Ella nos impide esta amistad. Sí, no llora, y a mí me da una angustia, porque como que le digo, es que eso no es que seamos la persona, o sea, sigo siendo igual. Sí, claro. O sea, no, si te caigo bien, y de pronto dije, pendejo, no es como que de pronto ya haga trata de personas, ¿ves? O sea, pero mi mamá ha sido así como... Sí, hay muchos pasos entre decir una grosería y... Pero mi mamá siente que es así. Ah, ok. O sea, que los tatuajes son de cholos. Sí, de cholos. No, entonces no me quiere conocer, señora, porque traigo varios, traigo varios. Sí, no, no, no. ¿Tus papás son relax o...? Eh, sí, sí. O sea, siempre fueron como muy, como muy estrictos, pero me volví en la oveja negra de la familia, en la oveja rebelde. O sea, rebelde sin causa, la verdad, porque tenía todo lo que... O sea, yo les decía y me daban y todo bien. Más bien creo que fui malcriado, sí. Sí, sí, vi que contabas algo como de que eras berrinchudito. Sí, sí, era horrible. Bueno, no, porque era un buen... Es que tengo muchas facetas, muchas, no sé por dónde comenzamos. O sea, es que sí, siempre fui el consentido de la familia, tanto de la familia, de mis papás, de mis tíos, abuelas, etc. En mi casa nuclear también fui el consentido de chiquito, pero siempre fui muy buena en la escuela. Y muy bien portado, o sea, platicaba mucho y en conducta siempre sacaba 8 porque platicaba mucho, pero no era desmadroso. Ok. Y siempre sacaba 10, siempre era la banda de honor y todo. Pero en mi casa sí era como de que quiero rojo. Y decían, no, tiene que ser, quiero rojo. No, pero tiene que ser, no, rojo. Y entonces se hacía un drama. Claro. Y entonces era como de que, ay no, o sea, ya decían, no, pues hay que darle rojo porque me quiere rojo. Y yo decía, gracias. Y entonces eso me convirtió en un poco en la adolescencia y pues una adultez joven me hizo como muy... Insoportable. Pues te digo como rebeldón. Ajá, o sea, como rebelde sin causa. O sea, como que mis papás decían, oye, no, pues no nos estábamos a dar 100 pesos para el fin de semana. Y yo decía, yo me merezco mil pesos. Y entonces me enojaba y entonces decía, ¿qué voy a hacer? Me voy a empedar para preocuparlos. O sea, sí, o sea, sí, 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 sí eras así de vengancitas. No consciente, pero pues sí era como de que, pues vas a ver que con 100 pesos también me pueden empedar. Vas a ver, vas a ver. Vas a ver que sí me alcanza. Ajá, y me alcanzaba de jueves a domingo. Eh, chicas. Entonces sí fuiste desmadroso. Ya en la, a partir de los 18 para arriba ya me convertí. Eras desmadroso. Sí, ya ni me esperaban en la casa. O sea, al principio era como todos preocupados de llamándole a mis amigos. No sabes dónde está. Oye, es que no me ha llamado. Oye, es que no contesté el teléfono. No, es que no llegó ayer, no sé qué. Mis amigos no, no, y se comunicaban. Y ya después de un tiempo ya dijeron, ay, no llegó. Pues ojalá esté vivo. ¿No? O sea, era como bien. Sí. Pues ojalá esté bien. Y ya me marcaban en la tarde como de, ¿estás bien? Y yo, sí, tú, bien. Ah, ok, bueno. Sí, pues ya saben que era como cuando se sale. De control. Sí, se sales y regresas. Sí, y ya regresaba. Oye, y por ejemplo, ¿tú por qué te portabas bien? O sea, para ti, ¿qué era portarte bien en la casa? Ya sé que te portabas bien, pero ¿qué te daba como una retribución? Sí, ¿por qué? O sea, no entiendo. Tengo que entenderlo. O sea, ¿tú sentías una retribución? Como que decías, me daban como atención o me hacían sentir bien. O ¿por qué ser como así bien portado? Mi psicóloga me ha hecho esta pregunta, ¿eh? O sea, estoy ahorita, cualquier momento voy a llorar. O sea, debemos de, no, sí, hermana rating, claro que sí. O sea, ¿por qué me portaba bien? Porque la verdad es que no sabía otra forma de portarme. O sea, como que en casa siempre me enseñaron a, o sea, si era como, respeta las cosas, ¿no? O sea, respeta a tu entorno, respeta a las personas, este, no digas groserías, este, no hay necesidad de gritar. O sea, dentro de lo berrinchudo que era, sí era muy de, te quedas aquí y aquí te quedas porque es peligroso. Y entonces yo decía, ok, es peligroso. Entonces, y me lo está diciendo mi papá o mi mamá, que son tígueras importantes, ¿o qué entonces qué me va a quedar? Y listo, oye, este, recoge tus cosas porque tal, y entonces recogí mis cosas. Y también un poco mi personalidad, por ejemplo, en la escuela, los niños, los odio. No, o sea, a mis compañeritos antes, a los niños en general, me caen re bien. Ay, no, sí caen gordos luego. Algunos sí. Algunos caen gordos. Sí, sí, hay algunos que sí digo, uy, hijo. Pero no se los digo, porque es, ¿no? O sea, decirle a un niño que no está desarrollando sin personalidad. Sí, nunca le vas a decir, caes gordos, niño. Bueno, yo a mis soberanos sí les digo. Ah, bueno, es que ya hay más confianza. Pero a un niño en la calle, ni modo que le vas a decir, che, bueno, para nada, ¿no? No, pero si su mamá le pega, o sea, puede ser que digas eso. Cuando está haciendo berrinche, ¿no? Una por la humanidad. O sea, cuando ves un bebé que llora y llora triste, dices, pobrecito bebé. Pero cuando ves un niño que llora berrinche y le meten un pellizco, como que dices, ay, quisiera ser yo esa mano que lo pellizco. Fíjate que no me enojo. ¿Te enojas? Ajá, le digo, uy, esta mamá no sabe educar. Ay, perdóname, ya te metí enojar. Ajá, no, no, no. Pero luego ya digo, yo también le hubiera metido un pellizco. O sea, ¿sabes? O sea, es como, es raro. Es como de, digo, ay, mi parte, mi vientre que dice, ay, yo quiero un hijo. Como que dice, no le pegan a los niños. Luego me acuerdo que me pegaban y salí bien. O sea, no golpizas, cálmense, llegas así como de, César, no tengo maltratado. No, o sea, me daban un madrazo. Sí, bien dado y ya. Ajá, y ya decía yo, ok, aquí no se hace esto. Y salí bien y todo bien. Pero ya ahora las nuevas educaciones son diferentes. Son distintas. Sí, ya es. Y está bien. Está bien. Pero ese no era el tema, era de... Yo hablando de cómo ser mamá, bien, claro que sí, apropiándome de temas. Hablando de calostro, así de... Ay, no. No es cierto, mujeres. Me estabas diciendo este... ¿Por qué me portaba bien? ¿Por qué te portabas bien? Los hombres heterosexuales desde siempre, desde chiquitos, pues eran bien desmadrosos y se ensuciaban un chingo. Ok. Y a mí no me gustaba ensuciar. Ok. O sea, siempre fui ese niñito que decía, traigo mi camisita limpia y planchada desde casa y... No quiero ser pegajoso. No quiero ensuciar. Y las niñas, ¿sabes qué hacían? Se sentaban en el patio a platicar. Y ¿sabes qué sé yo? Platicaba con ellas. Sí, te hacían mejor. Sí, pues qué maravilla. O sea, aquí no... Nadie me está golpeando, nadie me está ensuciando la ropa, nadie me está... Había unos que traían los pantalones rotos porque, pues, se cayeron de estar jugando fútbol. Y yo decía... Chica. Sí, no quiero ser el niño sudado. No, no, papá. Ay, sí, no. Horrible. Horrible. Porque sí huelen a eso. Y está bien, es parte de crecer. Pero sí, o sea, como que no me... Entonces, pues, yo no era de los que gritaba ni hacía ni nada. O sea, te digo, platicaba mucho. Desde chiquito siempre era como la queja de... Ay, es excelente estudiante, pero... Platica mucho en clase. Y yo, pues... Sí, señor, está aburrido su clase. O sea, ya había terminado yo la tarea o lo que sí. O sea, pero eras inteligente, entonces. Sí. Y necesitabas mucha estimulación, ¿no? Por eso platicar tanto al final del día. Pues es que justo, de repente, yo era de los que terminaba primero los ejercicios. Y yo me calificaba, era 10, y entonces yo no tenía nada que hacer. Y luego, no quiero decir que mis compañeritas eran tontas. Pero, pues, había, ¿no? O sea... Sí, eran. Porque yo no me acuerdo que me pasara eso. O sea... Así como... Dice, sí, éramos. Fuimos una generación de... Bueno. No, pero, pues, claro, o sea, cada quien a su ritmo. Pues yo terminaba, pues, que querían que me pusiera a leer. Pues también... Bueno, también me gustaba leer. Pero... Pues, o sea, no era como de que... Ay, oye, y no sé qué, me ponía a platicar y... O sea, entonces en realidad no te portabas bien. Sino más bien que tenías buenas notas. Y eras como inteligente en cómo gastar tu energía. O sea, yo no me quiero ensuciar, no me ensucio. Pero no era que dijeras, ay, me estoy portando bien. Solo era como lo lógico para ti sacar buenas calificaciones. Sí, y obedecer. O sea, también para mí era importante obedecer. O sea, como a las maestras, por ejemplo. No, así como de niños, este... Ahorita necesitan guardar silencio cinco minutos por cualquier razón. Y yo decía, ah, ok. Obedecer es impo. Ajá. Y yo decía, aquí voy a estar estos cinco minutos. O te tienes que ir para allá porque... O sea, no rezongabas. No. Hasta los 18 empezaste a rezongar. Pues un poquito antes. O sea, como que ya pensaba yo las cosas. O sea, con mis papás, por ejemplo, que era... O con mis maestros. Sí hubo maestros a los que sí les... En la secundaria. Ella empezaba yo como a decir... A locarte. Esto es... O sea, usar mi inteligencia de otras maneras. Ajá. Como que decía, no, pero esto no me parece... Y entonces nos dejaron a traer. Y yo decía, no, mis, pero es que eso no va con el tema que vimos hoy. No, pero es que no sé qué. Yo decía, pero es que esto no lo hemos visto. ¿Eras ese niño? Sí. Era esa chica. Pero lo hacía por el bien de todos, ¿no? O sea, nunca era la calzada de la mano y decía... Ay, revisa la tarea. No, jamás. Esa chica no fui. No pasaba... No dejaba copiarme los exámenes. Eso sí. ¿No? O sea, no, jamás. No, jamás. Nunca, jamás. O sea, era como de... No, ni ahorita se ve que... No, 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 no. Y no, y no. Pero... O sea, si era como de repente... Pues no desafiar. Pero eran cosas que me parecían lógicas de repente. O sea, si la maestra decía... Este... No sé, tienen que escribir una plana... Ya en la secundaria, ¿no? Como tienen que escribir una plana de... Este... No hablaré en clase. Era como de... Mis precios para niños de primaria. No, pero ustedes parecen... No sé qué. O sea, está bien. Pero hay otras maneras de arreglar este asunto. No... O sea, eras Montessori sin saber que... Sin que existiera. Sí. Yo ya fundé... La chica Montessori. La chica fundadora Montessori. Aquí estoy. Claro que sí. Regalías. Y ya ahí también. En mi casa. ¿Sabes? Era como de que... No, le puedes hablar por teléfono a tal y yo. ¿Por qué? No, pues porque... No sé. Tu hermana va a usar el internet. No, pues que lo use antes. O que lo use después. ¿Sabes? Era como de que... ¿Por qué ella va a estar en la computadora? Entonces eres como yin y yang, ¿no? Porque tienes esta cuestión como de súper obedecer. Y luego ya me volví. Y luego ya no. Sí. Entonces siempre has sido así en tu vida. O sea, como que sientes que más que estar como centradora es como extremista. Como que dices, de pronto soy súper esto y de pronto lo contrario. Sí. O sea, me gusta seguir las reglas. Algo que me dice mi marido y que yo siempre digo, claro que no. Pero creo que sí es... Me dice, tienes un problema con que la gente te diga qué hacer. O sea, si alguien te dice, vístete de negro porque... Este evento es así. Yo digo, voy a ir de rosa. ¿Cómo la ves? Pero o sea, no es consciente como que yo diga, me dijo que de negro. Claro, como que ahí tienes una pelea con la autoridad. Es como nada más de repente digo, no, pero se va a ver mejor el rosa. Y me voy a rosa y entonces te dije. O sea, alguien te dijo esto, hiciste lo contrario y digo... Pero puede ser porque obedeciste mucho tiempo, ¿no? Y algo rebelde. Y ahora ya estoy. Pero, por ejemplo, normas cívicas y así. O normas como de, ¿sabes? O sea, no sé. O sea, sí soy muy de... O sea, como que hay una parte de mí que no quiere, pero en mi mayoría consciente sí es como de que... O sea, siéntate aquí porque aquí... Y digo, ok, aquí me siento porque es lo que dicta la norma. Si no quieres romper las normas. Sí, no soy tampoco, soy ese rebelde. Pero sí soy como en... Como bajita la mano, ¿sabes? Un poquito. Un poquito, ajá. O sea, digo, esto es que... Eres mafiosa. Ajá, soy sneaky. Sí, mafiosa. Soy Taylor Swift. Soy una serpiente. Sí, ¿verdad? Un poquito. Un poquito sí. O sea, pero no con la gente. O sea, como con... Con temas de autoridad y yo... Ay, no, no. Es que luego la gente se viene ahí, güey. No, 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 no. Aquí son súper tranquilos. Ay, qué bueno. Qué pasa. Sí, son súper tranquilos. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención porque siento que... Pues siento que cuando estamos morros es como vamos agarrando cosillas de personalidad. ¡Eh, perra! Que... Que no sabemos hasta que de pronto estás grande y como dices, ay, ¿por qué hago esto? Sí. ¿Por qué hice esta chingadera? Y es como de que... Pues porque cuando tenía cinco años, que es como de... Oye, eso ya se me olvidó. Yo ni al caso estoy reaccionando a eso. Pero, ¿qué tal que sí? Pero sí. Sí, en sí. Y es como de guau. O sea, realmente sí hay que resolver muchas cosas. Que es un pedo porque luego no sabes... O sea, ni tienes el recuerdo claro. Sí, no. O sea, como que no sabes. Justo... O sea, una... Hay que ir a terapia si usted puede y tiene la oportunidad. Y justo en terapia era... No me acuerdo cómo llegamos a ese punto. Pero mi terapeuta me decía... Tienes un tema con las exigencias. Entonces... Porque cuando eras chiquito yo decía... No, o sea, pero yo lo hacía por mí. Y decía, no. Porque estabas chiquito, no podías... Y yo decía... Es que un niño no decide. Ajá. Y entonces me decía, traes ese tema y entonces ahora te exiges mucho a ti mismo. Y yo decía... ¿Crees? Y yo decía, sí, cierto. La verdad es que sí. Y entonces me dijo, pues hay que trabajar en no exigirte tanto. Y yo... Y luego ni siquiera está... ¿Y cómo lo hago? O sea, pero también cómo lo hago... O sea, porque si te ayudan, está bien. No, está padre. Vaya terapia. O sea, pero, ¿sabes? O sea, ¿cómo están...? Es que no te pueden hacer la tarea completa. No te dices que no te pasen las respuestas del examen. Y ya me decía, no te va más a las... Yo ya las tengo aquí. Pero a ver, descúbrelas. Y yo decía... Sí, a mí me cae gordo de la terapia. Que es como de, ok, tienes esto. Ya está, ¿qué hago? Pues tienes que ver cómo manejarla. Ajá, pero ¿cómo? A ver, tú di. Tú sabes. Tú dime. Bueno, es que esto es un camino de... Ya, dos años más. Si no me va a decir qué hacer, ni por qué le pago. Entonces, ¿cómo vamos a terminar? O sea... ¿Cuándo me va a graduar? ¿No? ¿Cuándo me dan? Yo justo le decía, ¿cuándo ya me dices tú... Ya está bien. Estás bien. Y me dijo, ahí está, ¿quieres otra medallita? Es por eso que te digo, ¿por qué te portas bien? Ay, ¿por qué empecé a dar estas cachetadas con guante blanco? No me das la respuesta, señora. Era por Zoom, entonces no podía darle yo una cachetada. Claro, no, pero tú solito así, como que dices, puta madre. Sí, y luego ya no lo resolví y aquí estamos. Tiene razón. Y estamos aquí intentando resolver mi infancia. No, pero es que siento que sí está padre como de pronto checar ciertas cosillas como del pasado para decir, güey, ¿por qué soy así? Sí. Está cañón. Sí, está padre. O sea, como ir para atrás. Ah, claro. O sea, porque tampoco son como... Bueno, habrá casos en los que sí un pasaje específico de tu vida te marcó y por eso. Y es fácil identificar, pero hay muchas cosas que dices, no, pues es que, no, yo crecí bien, yo estaba feliz, yo fui un niño bien, ¿no? Es que sí fuiste un niño bien. O sea, en realidad son pequeños detalles que no es como que tú digas, ay, a ver, tenemos que resolver tu personalidad porque apostaste a tu marido y apostaste las escrituras de la casa. Sí, está heavy. Y chocaste y hiciste una maldad, ¿no? No, pues nada más es como de que a veces te pones gruñón, vamos a ver por qué. Sí. O sea, no es tan grave. Ahora, si usted quiere, porque ahorita que me hizo esta pregunta yo dije, ¿te va? Mira, sí voy ganadora. Ganadora, nada. Nada. ¿Cuántos años tienes tú ahorita, amigo? 70 y... no, no sé. ¿Cuál? Eh, 33, 33. ¿33? Sí, cumplo 34 este año. ¿Sientes que pasando los 30 te liberaste de alguna manera o todavía sientes como...? Ay, esto parece terapia. ¿A qué edad te liberaste? Es que yo a los 30 me sentí cuando cumplí 30, era como de que güey, no, ya, o sea, ya, adiós, es el fin. Ah, o sea, tú ya te despediste a los 30. Sí, o sea, yo decía, hasta aquí fui. Al siguiente paso, ¿cuál es? ¿No? Sí, ya que siguen. La tumba, vámonos. No, sí, la tumba y la decadencia, güey. Era lo que yo pensaba. Y... ¿Y cómo vamos con eso? No, vamos para arriba, ¿no? Para arriba. Sí, qué bueno. Primero Dios, pero... Bendito Dios. No, o sea, para arriba del éxito, sino de... Sí, de salud, no te... No, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Pero siento que, o sea, por ejemplo, a mí cosas de personalidad que yo tengo como súper atrapadas en mi ser, como a los 30 como que dije, ay, ya, ya no quiero caer bien. Ah, claro. Ya no quiero caer bien. Ya si caigo gorda, pues caí gorda. Uno. Uno, ok. Ni sé qué estás jugando ya. Uno. Los 30. No, fíjate que a mí siempre me... Siempre me ha gustado cumplir años. O sea, siempre desde chiquito como que es, no te digo, era el consentido, pero era mi día, ¿no? Entonces, como que desde siempre era mucha ilusión. Luego ya crecí y entonces era mi mes, porque yo festejaba todo el mes mi cumpleaños, verdaderamente. Por avaricia, era mi mes. Es que era porque, según yo, tenía muchos amigos. O sea, sí tenía muchos amigos, pero no amigos en verdad. Ya una cosa que a los 30 uno piensa. Pero en tus 20, dices, todos son mis amigos. Entonces, festejaba con los del trabajo y con los de la secundaria y con los de la prepa y con los de los gays y con mi familia y con los primos. Entonces, eran varios festejos y entonces era como de, todo abril yo voy a estar festejando. Y luego, ya no... No, no, Tauro. Tauro. Ay, super tierras. El primer Tauro, sí, claro. Soy el 21 de abril, por si quiere anotarlo. Y felicíteme. Menos usted, mamá de va, porque no nos ve, ¿verdad? Lamentablemente, no nos ve ni nos ve. Sí, mi familia, todos bloqueados, ¿eh? Todos bloqueados. Ah, bueno, este... Bueno, entonces, usted que sí puede ver este 21 de abril. Y me... Luego ya no, ya se me... Se me fue la etapa de fiestas, porque había mucha fiesta. Y entonces, como que ya nada más lo festejaba con mi marido. Y en mi casa, con mi perro, salimos a comer o lo que... O sea, pasaste de Paris Hilton a... A Paris Hilton. A Paris Hilton en casa. Paris Hilton de los dos mils a Paris Hilton ya casaba. Actual. Sí. Que ahorita ya nada más sale como a cantar con Miley Cyrus. Un cameíto. Claro, pero porque es Miley, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, porque se lo pide. O sea, ahorita ya eres súper tranqui. Sí. Sí. Siento que me está agarrando otro momento, como un segundo aire de fiesta, porque diciembre fue de mucha fiesta y me la pasé brutal. O sea, como... Claro, te diste oportunidad, ¿no? Ajá. Sí, muy cansado. Sí, muy como de que, ay, no mames. Uno de los dos días me puse pedo y me duró la cura como tres días y dije, no, o sea, no puedo con esto. Pero dije, sí, sí puedo. Dije, no, no sé. Lo estoy pensando. Entonces, estamos viendo. Pero, sí, me emociona mucho. Y cuando cumplí 30, como que dije, ay, qué padre. No, nada. Ahí se acabó la historia. Así fue como de, ay, qué padre. O sea, como que es que cada año que te... O sea, por ejemplo, los 18. Ajá. Te dicen como, no, los 18 la vida cambia. Es como, o sea, la vida cambia. Ay, güey, sí. Progresivamente, pero no es como que el mero 18, ¿sabes? 21 de abril cumplí 18 y pum, ¿no? O sea, nació un nuevo ser que dijo... Y sí, pensé eso, güey, ignorante como soy, así de que, esto ya sé de que mañana ya van a ser los 18 realmente temprano para que acabe este día pronto. Entonces, ya me duermo, despierto y yo soy otra. Y yo así voy a desayunar siendo esta otra persona y yo... Con gastritis. Sí, y no, ahí comiendo mis huevitas con jamón era como de, no siento nada. Y le digo, mamá, no siento nada. Y me decía, ¿de qué quieres sentir algo? Y yo, pues ya soy mayor de edad, o sea. No siento la responsabilidad que me invada, no siento nada. Me ha llegado el SAT por mi vida. Sí, no, no siento, no siento nada. Y mi mamá me dijo, pues vamos a sacar tu INE. Y yo, ok, gracias, qué gran regalo. Wow, el thrill de sacar el INE, ¿no? O sea, la emoción. Y de tenerlo, güey. Todo el tiempo quise tener 18 y cuando lo estuve fue así de, esto es una mierda, güey. No se siente nada. No, y aparte es peor. Esperen ahí en casa. Claro, ya puedo ir a la cárcel, era lo único que podía pasar, era como de ya. Pero no ha pasado. Sí. Ah, ok. Vengo saliendo, dice, de hecho. Vengo saliendo. No, nada más he caído al torito. Ok. Ah, qué padre. Pues nada más. ¿Tú has ido? No, nunca. No vayas. Está bien feo a mí. Me imagino que sí, me imagino que eres una bonita experiencia, pero... Para hombres es peor, ¿eh? Sí. Es que hay mucho monoso. Sí. Qué horrible. Hay mucho monoso. ¿Estos? Sí. O monoso como feos. Changos. Hombre chango. No, monosos feos. Y yo, ay, chiquito. ¿Cómo están? Sí, no. Hombres así monosos, de los que se orinan en la calle, vagabundos, de los que se pelean. Mucho, mucho hombre con mucha testosterona que necesita, así como... Liberarla. Sí, pegándole a pared o algo así. No, y una llegando con su... Sí, no vayas. Chamarrita de cobija de señora. No, ahí gola. Uh, no. Ajá. No, nunca he ido. Nunca. No vayas. No, sí me ha detenido la policía. O sea, sí me han como de... Por borracho, ¿no? Así como de... ¿Qué onda joven? Y yo... Eh... Pero nunca me ha ido. ¿Qué es? Eh... O sea, pues está todo borracho. No, no, no oficial. Vivo por aquí, vivo por aquí. No pasa nada. Ah, sí, a ver tu y en ella. O sea, ¿tienes ventaja de que la gente piense que eres niño bueno, no? O sea... O como que digan, ay, él nunca haría nada. O sea, la gente... La policía. O la gente... Sí, la policía. No, la gente en general. O sea, como que yo siento que si pasara algo... Sí. Digamos, en esta habitación. Estamos jugando... Ah, yo no soy. Tú no fuiste. Yo siento que tú no fuiste. Si juguéramos club... Ajá, exacto. Si juguéramos club, tú no fuiste. Yo no fui. Todos apuntarían a... Pero al final eres el que se revela que fue. ¿Sí? No, tampoco. Si alguien le saca dinero a ellos... No, tampoco, hermana. Es que he vivido de todo. O sea, como que siento que tienes esta personalidad súper rebelde. O sea, siento que eres un enigma, güey. Soy. Descúbrame. Aquí. Ajá. O sea, como que si eres de esas personas que no sé si tu marido te diga así como de que... O tú notes que no te acaba de conocer. No, él sí me conoce. ¿Sí? De pieza a cabeza. De principio a fin. En las buenas, en las malas, en las peores, en las en todas. O sea, él sí. Y también me lo dice. Yo creo que para tenerme ahí. Pero también siempre me dice... Para tenerme ahí. Yo creo que para que no... Pero me dice, nadie te conoce como yo. Toxiquito rico, dices. Toxiquito rico. Voy conmigo. Ay, hoy me dijo eso. Ay, ¿cómo te sientes? Y yo, maravilloso. Hoy me voy a casar. Y él dice... No, o sea, pero sí me dice, o sea, como de... No hay persona que te conozca como yo. Y si crees eso. O sea, no en plan como de que nadie te conoce como yo, pero... Sí, no, 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 no. O sea, padre y bonito. Como que dices... Y sí, creo que sí. O sea, él sí sabe... Porque también lo que siempre le digo... O sea, esto lo sabe la gente allá en casa, ¿no? Pero lo que digo... Es que en mi cabeza... O sea, por ejemplo, si tú me haces algo malo... Así como con la levosea o ventana. No voy a hacerte nada mal. Pero por sí. Yo lo sé, yo lo sé. Pero mira. Te lo dejo claro. Pero es que yo soy la persona. Yo soy la persona que el cuarto que dices... Ella fue. Ah... Y yo, no. Te juro que no este pelo, no, no, no. ¿Sabes? Es que es el... Sí. No, 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 no. Entre más pintado... Entre más color en el pelo, más fuiste tú. Y más maltratado. Pero yo diría que no. Yo soy el entre más orcelona. Y yo sí, ¿cierto? Y yo no, no, no. No, pero... O sea, por ejemplo, si alguien me hace algo malo en la vida... O sea, mi cabeza sí piensa muchas maneras de vengarse. O sea, no así como de que con cuchillo y no... O sea, con un... No, es normal tener sentimientos de ira, güey. Pero es como de que, güey, yo te sé esto a ti... Y yo sé que esto así... Y sé que esto no fue... Y entonces mi cabeza empieza... Yo podría hacer estas cosas... Pero no las voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque que te vaya bonito. O sea, a ti... La vida se va a encargar de ti. Y la vida se va a encargar de mí. Entonces prefiero no tomar acciones o hacer como cualquier cosa. Sí, digo, evidentemente, si es como un tema fuerte, pues sí digo... Oye, pausa. No. Pero sí es un tema como de que... Ay, dijo que eras una pendeja. Digo, ah, ok. Que sé lo que... Yo, mira, yo sé muchas cosas de él. Pero la vida, yo no quiero ese karma. Entonces, ¿para qué? Y entonces me dice... Yo sé lo calculador y frío que eres. O sea, ¿también eres? Y digo, sí, pero no lo llevo a cabo. Eso entonces no hay ningún daño. O sea, yo pienso que no hay ningún daño. Si tú... Porque creo que es muy normal. O sea, si te pasa algo... Obvio, obvio, obvio que estás imaginándote cosas. Y más si tienes secretos de esa persona. Como que dices, güey... ¿A poco no sería súper épico? Ahorita un live. Ajá. Deja todo. De título. Aquí les va la verdad. Esto es lo que yo sé. Esto es lo que yo sé. Y le aumentas. Ay, sí lo sé. Pero no lo haces porque dices, ahí ni al caso. Pero es una manera de entretener la mente también. ¿Ya voy yo? Sí, vas tú. No, vas tú. Porque yo comí... Taquitos. Ya les había dicho. Deliciosos. Mira, vamos a ver quién más. Tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú. Tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú, yo. Viene la ficha ganadora. Ay, yo, amigos. ¡Ay, qué padre! Es que saben que estamos en su canal. No quería yo ser esa persona que vio su canal. Y te lo agradezco. Sí, qué padre. Gracias. Pero puede ser ahorita tú, la próxima, si quieres. Pero seguro hizo trampa porque ya sabemos. Por Ursula. Porque la Ursula marca la trampa. No tengo Ursula, pero yo sé que parece que sí. No, no tiene. No, no tengo. Desde que lo dijo, le está viviendo el cabello. Soy esa chica. No. Soy esa chica que... No tengo Ursula. No, no tiene Ursula. Está muy bonito su cabello. Tampoco digas mentiras. No, está bonito, ¿no? ¿Cómo? No, sí está bonito, ¿no? Está muy lindo. Sí, no hay no hay Ursula. Es que me acuerdo mucho. Está bien esponjoso. O sea, pensarían por el tinte. Que está seco, pero no. Que está seco, que está ahí. Pero no, está muy... Tiene mucha vida. Sí, tiene vida. Tenía una amiguita que siempre en la escuela era súper fresa. Era la niña más fresa. Y es la única niña que he visto que logra hacer que se vea fresa quitarse la Ursula. Agarraba sus, sus, este... Sus... ¿Cómo es de las tijeritas de barrilito? Y decía, amiga, es que no sabes lo que me pasó. No te sabe con la Ursula. Y yo como que decía, ay, no manches. Y luego ya le veía sus puntitas abiertas. Y yo la veía tan bonita y toda que yo decía, ay, ojalá yo niña pudiera cortarme. No manches, como la haces, porque yo me veo bien guada. No, es que... Que en mi taparico que te estás cortando, man. Sí, te lo juro. Sí, sí, sí. Sí pasa. Siempre está esa chica que dices, ¿cómo hace que eructar se vea tan... ¿Verdad? Es como que le salen flores y tú eructas y... Te ves todo horrible. Sí pasa, sí me pasó. Chicas modosas, pero no soy de esas. A ver, son siete, amigo. Tres, cuatro, cinco... Oye, ¿y el que gana qué o qué? Es que es shot, pero no tomas mucho, ¿sí? ¿O si quieres? Pues, ah, pero ¿quién gana o quién pierde? No, pues tú perdiste, pero yo te acompaño. O todos, así como de... Sí, yo siempre acompaño, pero pensé que no querías. Ah, no sé. ¿Sí? Sí, dale. Ay, 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 ay. No, mejor no te... No, mejor paremos eso. ¿Qué prefieres? Mira, te gastas en mis bebidas. No, ¿hay tequila? Sí, este. Este, sí, tequila. ¿Prefieres tequila? Uy, sí. Es que tenía... Ah, sí, pasa los caballitos. Pásale, pásale. Ay, muchas gracias. La flaqueta. Entonces, amigo, tú, ¿hace cuánto...? O sea, por ejemplo, ahorita ya nada más estás en lo de tu canal, ¿no? Ajá. ¿Cuándo fue tu último trabajo? ¿Tiene que como unos siete años, quizás? Tiene unos... Sí, lo mismo que yo con mi marido. Siete años. ¿Y tu marido a qué se dedica? Mi marido es agente de seguros, por si usted ocupa allá en casa. Puede escribirle. Ah, ¿de qué marca? En Instagram. De varias, porque trabaja como en una concentrada... No sé cómo le llaman en los seguros. Pero te maneja varios seguros. O sea, que sí... Varias marcas y el plan de ahorro y del coche y del departamento. O sea, yo quiero uno de esos. ¿Quieres uno de esos? Es que tengo uno para... Suena a la gente grande, ¿no? O sea, yo cuando dije yo tengo seguro de gastos médicos, dije... ¡Ah! ¡Ya soy mi mamá! No, a mí se me desbloquea un éxito en la vida, ¿no? Tener seguro de gastos médicos. Salud. Yo tengo porque me obliga. Por la salud. Por la salud. Por los seguros. Por los seguros. No, mi mamá siempre nos ha obligado a tener este... De gastos médicos mayores. Sí, o sea, tienes un peso en el banco y te dice... ¿Para qué lo quieres ahí parado? Mejor genera con ese peso. Y todo. Y oye, sí, ¿verdad? Y ya como que a la 10 de la vez que te lo dice te sientes una idiota. Invierte en Bitcoin. ¿Qué? Mamá. Criptomoneda. No, neta. Mi mamá sí es así como de... ¿Por qué tienes ese peso parado? Y lo metes en... En seguro o empiezas a pagar algo. Y mi mamá me dice... ¿Y T.S.? ¿Te han hablado en la cita? Ay, sí, ya te voy a empezar a hablar. Es que tengo un segurito. Bueno, ¿eso qué les importa? Eso marca de mi marido. No es de vida, no me maten. No es de vida, no me maten. No van a ganar nada. Ah, yo sí tengo de vida. No, es de gastos. Yo solo tengo de gastos. Y de mi departamento. ¿Qué te gusta ver? O sea, ¿qué tipo de chico eres? ¿Qué series ves? Ah, yo dije de seguros. Pues no me encantan. ¿Y tú me gustan los que tienen poca tasa anual? ¿Que la tasa de rendimiento sea buena? Te gusto. Ay, perdón, fue muy corta mi pregunta. Te ahogué. No, no, no. Ay, y yo sí. ¿Qué me gusta ver? Me gusta... Soy chica de muchas cosas. Lo que más veo es anime. Soy súper otaku. No inventes. Soy la chica más otaku del barrio. ¿Cuántas personalidades crees que... O sea, tú... ¿Tengo yo? Sí. O sea, la chica otaku, la chica de la fiesta, la chica inteligente, la chica responsable, la chica... ¿Y cuál te gusta más? Ay, me gusta la chica ama de casa. La chica ama de casa. Me encanta estar en mi casa. ¿Cocinas, cocinas o...? Me ama en mi casa. Cocino... Cocino menos de lo que me gustaría. Y cocino pocas cosas porque no como muchas cosas. O sea, a mí alimentación es muy limitada. Queso, crema, chiles, cosas del mar. O sea, como que hay muchas cosas que no me gustan. Ah, ¿no te gustan? Ajá, sí, no, porque tengo una... Ay, qué enfermedad tiene. Este señor con lupus, ¿qué le pasó? No sé qué tiene. Con razón quiere tomarse unos últimos días. No, porque no me gustan. Entonces, más bien le cocino a mi marido cosas que a él sí le gustan. Y entonces yo me hago mi... O sea, sí cocino para él y cocino para mí, pero cocino diferente. O sea, hago dos platillos en casa. Vas a ver milanesa con papas, que es el menú para el niño que soy yo. Y la pierna... Con letras alfabeto. Veraderamente, sí. O de carita. Las emoji. Y luego a él le hago su pierna con salsas de no sé qué, con chilaquil, con el arroz, la mostaza, con... Entonces, sí, me gusta cocinar. ¿Otras dos personalidades desbloqueadas? Pues una, la que no come. La niña de tres años que come puro nugget. Eso también es otra que soy yo, claro que sí. ¿Y eres en muy acintos también para elegir tus amistades, yo supongo? Antes no, ahora sí. O sea, ahora tengo... Seis amigos, punto. Ok. Siete. Ocho. Y mi alma que mela. Nuestras almas viejas. Y yo ocho. ¿Sabes qué nos ve en una banda de rock? ¿No lo veo usted allá en casa? O sea, como de que siento que somos... O sea, yo sería el... ¿El detector de metal? No tanto, no. Porque tampoco estoy tan... Cálmate, vengo en una cobija de mi mamá. Pero, o sea, sí siento que nos vemos como matiz, di. Matiz, sí. O sea, es que justamente como que el yin y el yang. Sí. Sí, sí, sí. Tú eres el que me dice, bájate de la mesa, ¿ves? No, entonces diría, eh, eh, eh. Denle otro shot. Pero dirías, no la graben. Tampoco. Diría, yo no me subo. Pero tú subes el banana, claro que sí. Y ya estarías ahí arriba. Eso sí. Sí, entonces tienes muchas personalidades. Al parecer sí. Qué fuerte, lo estoy descubriendo aquí. ¿No sabías? No. Es que yo siempre te veo así como... Es que es diferente tener muchas personalidades a ser falso. Eso no... O sea, no pienso que seas una persona falsa para nada. Pero creo que como que conectas con muchos extremos. O tal vez sí. También. Esa es una de tus personalidades. La falsa. Otra personalidad más. Desbloqueada. Tengo una falsa. Pues sí, probablemente... No, no tengo una falsa. Este... Bueno, no, sí. Sí, hay una que es como de... Hola. Ay, ¿cómo estás? Ay, me encanta. Ay, te amo. Ay, justo eso que dices. Estaba viendo unos videos de un güey que es español y decía, es que los mexicanos no dicen que no. O sea, por ejemplo, dice, si tú llegas a la cocina y le dices a alguien, este, ¿quieres que te ayude? Dice, un español te diría sí o no. Dice, pero el mexicano no dice así que no. Te dice, sí quieres. O sea, cuando su voz es súper aguda, es falso. Entonces te decía, ¿quieres que lo ayude? Sí quieres. Dice eso que no quiere. O sea, que no quiere. ¿Cómo? ¿Quién es? Eso es un no. Y me dio risa que ahorita que dijiste, hola. Se me fue hasta arriba, ¿no? Sí, es que es la persona. Sí, perdón a todos los que he saludado así. O sea, porque se están enterando ahorita. Hola, ¿cómo estás? Qué emoción. Pero sí, tengo varias personalidades. Pero es que nunca las he visto como separadas. Ay, no. Voy a salir de este capítulo. Fragmentada. O sea, verdaderamente fragmentada ya con mi esposo hablando como de, ahora soy Mari. O sea, todo mal. O sea, ay, no me vas a dejar bien tocada. Qué fuerte. Pero padre. No, padre. Porque a mí se me hace bien. O sea, por eso te preguntaba al principio del programa. O sea, ¿por qué quería sacar buenas calificaciones? Porque yo tenía este problema. O sea, cuando yo estaba más chavilla, yo me inventaba una personalidad nueva a cada lugar que iba. Muy conscientemente. Padre. Sí, para mí se me hacía súper divertido. O sea, yo me cambiaba de gimnasio cada medio año. No por una cuestión de que ya no me gustara, sino que ahora quería ser otra persona. Uy, esta perra. Loca. No, y aparte, ¿sabes qué era que nunca inventaba? O sea, si a mí alguien llegaba y me decía, Ay, este, ¿estás estudiando? Yo decía, sí. Ay, ¿y qué tal las vacaciones buenas? O sea, yo decía, ok, entonces estudio y tengo tantos años. ¿No? Y si me notó el gimnasio y me decían, ¿y qué te dice tu esposo? Y yo, ay, pues se enoja. ¿Sabes? Y me decían, ¿y tus hijos? Y yo, chiquitos. O sea, como lo que la gente asumía de mí. Me da mucha risa hacerlo. Estoy loca, ¿verdad, amiga? Ay, no. No, o sea, bien, este. Ya no hago eso. Y luego dije, quiero ser actriz. Qué fuerte, claro. Sí, porque dije, esta locura la tengo que llevar a algún lugar. Algo tiene que, sí, que estar. Ajá, pero yo me acuerdo también como justamente buscar como amigos de diferentes estratos sociales para hacer cosas diferentes. Ok. Y cambiar la voz y todo. Y nunca fui falsa, era como de que así sería yo si me juntara con ellas. Ok. Porque eres lo que te rodea. Claro. Y esa otra realidad. Ay, siento que ya quedé bien mal, güey. Así de, la idea está loca, güey. Y cambia en personalidad. Así, sus amigos de Pedregal ahorita como de, ¿cómo, güey? O sea, nos mintió todos estos años. Y, hostia, amigos, disculpa, güey. Y también los de la lag, güey, están como de, no manches. ¿Cómo? ¿No tiene hijos? Ay, qué fuerte. Ay, qué fuerte. Me encantó todo. Y una, o sea, acabé de hacer eso porque yo le contaba a mi mamá y mi mamá me decía, ya no hagas eso. Porque te vas a quedar en el viaje. No, 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 no. Y yo decía, porque te vas a estar y mis hijos. No tienen. No, decía, ya no hagas eso. O sea, no andes engañando personas. Te vas a meter en un problema. Y yo, bueno, a ver, no los engaño y que, o sea, diciendo que soy vendedora de seguros y vendiendo algo. Cobrándoles y. Sí, cosas súper sencillas. Y una vez me acuerdo que uno de los gimnasios en los que iba lo cerraron, pobre que soñé, todo mundo terminó. O sea, como que terminaron tres de las personas de otros gimnasios fueron a mi gimnasio. No, la confrontación. ¿No? O eras tres personas. O sea, la vieja cambiándose cada máquina para decir, ay, sí, ya estoy esperando a mi otro niño. Y luego se cambiaba cuando a lo otro así como de, ay, no, aquí está. Estoy toda tatuada la vieja. No, cuando la fin me acuerdo que estaba en spinning. Así, mis, mis, imagínate. Mis estampas de tatuación. No, estaba en spinning y yo. Y de pronto digo, ay, ahí está tan. Chinga, chinga. Y ahora, porque están todas acá, ¿no? Y yo. Yo le dije que no tenía una pierna. Sí, pero yo dije, nunca van a hablar entre ellas. No, y un día me dijeron, llegamos a una conclusión de que no tienes hijos, ni estás estudiando, ni no sé qué, yo. No sé cuál, lo que ustedes digan yo hago. Ahora resulta, me gusta ese plan también, perfecto. ¿Y qué sí soy? Sí, soy mentirosa. ¿Quién sí soy? Sí, soy mitómana, señora. Sería lo que me dijeran. Ok. Pero eso fue una etapa de jovencilla, y después ya estudié actuación y dije, ah, ok. Y ahí canalizaste. Canalicé. O no, también llegabas a decir, no, yo. No, ahorita soy yo, te lo juro que soy yo. Ah, ok. Sí soy yo, eh, te lo juro que no estoy mintiendo. Qué padre. Pero por eso como que yo digo, güey, es que está padre tener a diferentes. Sí es lo que hace a tu mamá, güey. Ya también nos doy mentira. No, sí, eso sí es real. Todo es verdad. Ya no sabemos a quién estamos hablando. Todo es verdad. ¿Con quién estoy hablando? No, conmigo. Ah, sí, sí, sí. Eva. Eva, Eva. No, o sea, pero, o sea, eso me gustaba. Por eso digo, o sea, diferentes personalidades, no es que seas falso. O sea, por ejemplo, yo aprendí a tocar muchas partes de mí, que era lo que me gustaba. O sea, como que tocar diferentes partes de mí, que sí existen, o sea, sí están ahí, pero, por ejemplo. Pero no eres ellas todo el tiempo. No, 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 no. O sea, justo. Por eso te decía, ¿no es como que eres un poquito extremista? Y de pronto, o qué personalidad de pronto que dices, ay, es que hoy soy bien payasa. Y hoy estoy buena onda. Y hoy estoy, ¿sabes? Pues es que nunca me despierto como, o sea. Loca. Loca. Nunca voy al gimnasio y digo, ajá. Estoy esperando mi cuarto niño. Quiero aclarar que, a ver, tenía como 18, 19 años. Estaba encontrando mi personalidad. Y resultó que fueron muchas, ¿ok? Ahorita ya tengo 35 años. Y que ninguna era verdadera. Sí, ya no hago eso, ya no hago eso. Pero en su momento me daba mucha risa. Sí. Hasta, por ejemplo, que llegaba alguien y me dijera, ¿qué onda ves? Y yo decir, ¿qué onda? ¿Sabes? Como que esa cosa de cambiarte, yo decía, órale, qué divertido. ¿Qué pasa? Sí. Sí, yo, oh, ahí va. Y yo, madre. Y no se daban cuenta, o sea, para mí. No. Pero siento que eso es muy de actriz. Sí, sí, espero. Si nos está viendo por ahí un psicólogo, pues déjelo en los comentarios. Sí, déjelo, a ver qué pasa. Sí, ¿qué tal que descubres que no? No, me estás siendo muy rara, soy normal. ¿Qué te pasa? No, sí, este. ¿Tú me vas a volver a hablar, verdad, tío? No, por supuesto que sí. Nada más me voy a preguntar muchas cosas. Todo el tiempo. Voy a hacer la misma pregunta cada vez que te vea. A ver qué me contestas. Es que me digas, ¿quién eres hoy, bebé? ¿Cómo estás? ¿Con quién estoy hablando hoy? No, no, no. No, o sea, como que sé que, o sea, pues es que un ser humano está lleno de muchas facetas, ¿no? O sea, como que todas las facetas que tenemos. A ver, haz de cuenta que no te llegué nada y hablemos normal. Ok. ¿De quién? ¿De quién? De ti. Ay, es que ya me estás haciendo fe raro, ¿no? Ya estás con un pie en la puerta. Ay, no, aquí estamos. No, o sea, es que sí, creo. Pero, o sea, yo me sé cuando estoy enojado de malas o cuando estoy de, pero nunca es, o sea, nunca me levanto diciendo, hoy voy a estar, hoy voy a ser feliz. O sea, bueno, también sí, pero, o sea, es que sonó a que nunca soy feliz, ¿no? O sea, ya zapada la vieja, así como de, ah, no, pero, o sea, no es como que diga, ay, mañana voy a estar de mal. No planeas tu vida así. No, no, o sea, cuando me enojo, pues me enojo, es como de que, pues me hiciste enojarme. Pero mi punto es que no conectas con diferentes partes de ti, o sea, eso es a lo que me refiero como de que, es que siento que también, por ejemplo, si tú eres introvertido, ¿no? Pero, o sea, para el mundo público no, pero tú en tu vida privada sí. Sí. Tienes como tus lugares secretos y tus lugares de comodidad y así, ¿no? Sí. Siento que quieras que no, eso te da como más mundo interno. Yo creo que lo que tiene el introvertido es que piensa mucho. Muchísimo. Piensa demasiado. Sí. Por eso eres introvertido, porque estás pensando más posibles como cosas que puedan suceder. Escenarios todo el tiempo. De una interacción. Sí. El que es extrovertido no está pensando ni se está preocupando. No, le vale verga. Quedé como un imbécil y así. Sí, pinches extrovertidos horrendos los odio. ¿Tú crees introvertido? Sí, introvertida. Ah, qué bueno. Yo, por ejemplo, si es introvertido, se parece la chingada. Y yo, bueno. Y gané. Bye, gracias. No, o sea, eso es ser introvertido. Sobreanalizar. Sí, todo. Todo el tiempo. A todas horas. Y sí, y está padre porque hay gente que no nace con eso y es libre y está feliz. Y nosotros no. No, nosotros no. Por eso no quería ser yo. Es que el introvertido es muy así, muy de pensar. O sea, sobreanalizar. Lo dije bien, lo hice bien. ¿Por qué cuando dijo esto yo dije esto? ¿Por qué no se rió cuando dije esto? Esto que dije. Sí, ser introvertido es horrible. Que es observar demasiado. Sí. Y como que estar muy todo el tiempo expuesto a estímulos que a lo mejor otros no notan. Pero tú puedes notar esta micromirada y decir, no le gustó lo que dije. Entonces, siento que de ahí como que. No, y luego debería manifestarse en ten, ¿no? ¿La conoces? Sí. Ah, que mezclas sus videos de micro. Están mirando hacia abajo y eso nos indica. Eso es tabelo. No mames también. Pari, una disculpa, Pari, per centeno de parte de nosotros porque. ¿Qué cuatrinas? Eso sí fue. Por hecho, cuatrinas. Hicimos una falta de respeto a su trabajo, pero. No, es buena. Es buena. Pero desde que la conocí, desde que la veo ahí en Instagram. Si no las conoce, vaya usted a ver qué hace. Y YouTube también está. Pero todo el tiempo estoy como de que, hey, vio a la izquierda, me está mintiendo. Vio a la derecha, está acordando. Le hizo así la nariz, no, no, no. Ya medio día. O sea, como que también digo, o sea, también uno que es introvertido debería de no. También hay gente que le da comezón en la nariz. Ah, de repente. Hay gente que le da comezón en la nariz. O que tose porque se le atoró algo y no porque quiera terminar el tema. Ay, Dios mío. O sea, eso lo dijo Marífer Centeno. Yo digo, ajá. No, eso sí es tan fuerte, eso lo me ahogué. Se lo juro, Marífer Centeno. Y yo, ¿todo nos estamos hablando? No, pero sí, o sea, justo ya también yo como introvertido digo, hay cosas que sé que no tengo que ver. O que no tengo que meterme porque entonces ya mi cabeza se hace una cosa loca. Y que creo que por eso también me gustaba mucho el alcoholito. Sí. Porque entonces me quitaba como todos los pensamientos y era como, nada más diviértete. O sea, deja de pensar en todas estas pendejadas. Es que eso era lo que yo iba, güey. O sea, lo que te quería preguntar, o sea, ¿te liberaste de alguna manera? Porque si es verdad, o sea, lo que te decía es que solo está en mi mente. Sí. Porque en realidad, o sea, hasta esta cuestión que me pasa a mí también, ¿eh? Y me ha pasado mucho tiempo como de decir, muchos estandoperos encuentran su voz muy rápido sobre el escenario. A mí me costó muchísimo encontrarla. ¿Sabes? Porque estaba pensando, es así, vas asado. Y yo decía, a ver, pendeja, no te tienes que preguntar quién eres, idiota. O sea, llevas mucho tiempo contigo, ¿por qué te estás preguntando? Deja de elegir. No sé quién eres. Sí. Y luego, así yo de, espera, ¿quién soy? Si tú no sabes, idiota, yo 20 años, o sea, ¿cómo que no sabes? Pero alguien me puede ayudar. ¿Nunca te ha pasado que te hackean en una fiesta, que te dicen, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y tú qué eres? Y tú así de, este, soy youtuber. No, a eso te dedicas. ¿Quién eres? Y tú, wow. No sé quién soy, no me molestes. No me ha pasado en podcast como este, que me hacen varias preguntas de mi pasado. No, pero que te hackean, en que tú dices, ¿quién soy? Sí, es cierto. Pues, fíjate que, o sea, nunca me ha pasado que alguien me preguntara, pero ¿quién eres tú? O sea, pero, y siempre... A ver, vamos a decirte. ¿A qué te dedicas? No. ¿Quién eres, Teo? Y tú siempre dices, soy youtuber. Yo digo, yo soy yo. ¡Ah! No es cierto. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Es... Como esa pregunta súper... Es un ser. Súper de ti que quiere molestarte y arreglarte la fiesta. Y dices, pues, ¿tú me conoces? O bueno, si no me conocen, le digo, pues, descúbreme. Es que sí. Descúbrelo. Próximamente. Eh, no, pero... O sea, tengo que contestar quién soy yo. No, si quieres, nada más te ir a la ficha. No, si quieres, ya meté. No, no quiero meterte en esa situación, pero mi punto era como de que... Pero ya hice la pregunta y ya la estoy pensando. Ay, no, está bien raro. No, amigo, pero sí sabes lo que quiero decir más o menos, ¿no? Sí, 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 te entiendo perfectamente. ¿Sí o no? No, sí, es que ya estoy pensando en quién soy. Y yo... No, estamos diciendo que como que el introvertido sobre analiza y de ahí vienen, muchas cosas que de pronto es como de... Por eso yo digo, de pronto yo un día me despierto a lo mejor más tranquilo, estoy sobrepensando tanto y hay unos días que estoy así de que es que él no... Le hablé feo a la vecina y seguro por eso y es como de uy... Sí, sí, hay días que en mi cabeza me... O sea, pero fíjate que en mi caso, y no sé si te pasa a ti, pero es todo el tiempo. O sea, por ejemplo, llega una fiesta y lo primero que pienso es cuando me... O sea, cuando voy, ¿a quién voy a saludar? ¿En qué orden lo voy a saludar? ¿Se va a enojar este si lo saludo primero? ¿Qué le voy a decir? ¿Le gustará lo que traigo puesto? ¿No estará padre? Ya me dijo que sí le gusta, pero ¿lo pensaba en verdad o es mentira? O piensa, pinche vieja ridícula, pero no me lo va a decir, seguramente se lo va a decir a esta vieja cuando se fueron para allá. Pero entonces yo no sé, y entonces ¿le caigo bien o no le caigo bien? ¿Le estoy cayendo bien o no? ¿O tengo que ser más efusivo para caerle bien o tengo que ser más tranquilo para caerle bien a este de aquí? Y entonces de repente ya me traes alcoholitos y ya digo... ¿Qué pasó? Se van las voces y ya digo, ay, me vale verga, ay, te gusta cómo me vestí, no me importa. Pero esa es tu personalidad real. O sea, que luego como que de pronto uno busca en otros lados para sacarla. Yo tomada, di. Tomada o como... No, pues es que hay maneras, ¿no? Es fuerte. Hay gente que hace yoga para decir... Y hay gente que te echa unas chelas. ¡Dopamina, güey! Ajá. Y estás relajando y llegas a tu casa y dices, los amo. Y... ¿No has visto a la gente drogada de yoga? No. Hay gente que se pasa de yoga. ¿Cómo que es? Sí que ya hicieron tantas chaturangas que ya no son ellos mismos. Bueno. Como el señor de... Venga la alegría, un saludo. El yogui máster. Sí que ya están así de... Ajá, como todo el tiempo como todo es paz y dices... Ya no puedo hacer más yoga. Ajá. Ajá, así o el alcohol. Sí, esa era yo. Que de pronto es como de que ya estás súper feliz y ya eres tú, pero ¿por qué pasar por ese... Si siempre fuiste tú? Sí. Pero algo no lo deja salir. Eso era lo que yo quería decir. Esa mujer no más avienta bomba psicológica. O sea, es como un terapeuta, pero... Pero tomado. Al que no te cobran. Al que no te cobran. Tomado. Y que no te cobra. Qué padre que no te cobran. Pero... Pues bueno, más temas que tratar en terapia. Gracias. Un año más. Un año más. Un año más. Si quieres... Yo iba de salida. Yo iba de salida en terapia. Ahora vamos a ver con... Ay, perdóname. No, está padre. Me gusta... Estuvo bien. ...interiorizar. Es que según yo no estoy interesando, pero... Regresen al video. Estoy en casa. Regresen al video. ¿Tú quieres tener hijos? No. No, ninguno. No, jamás. ¿Nunca? No me encantaría. No. O sea, me encantaría si fueran como por... Rentados. ¿Como quieres ser tío? Sí. Y ya soy tío. ¿Dónde te ves en cinco años, amigo? Ay, con mi casa. Quiero una casa. Ese es uno de mis mayores sueños. Me veo con mi casa, casado, trabajando, espero en Dios. Me maman los escenarios, entonces me gustaría seguir haciendo cosas en los escenarios. Y me veo, pues, tal vez ya canoso, porque ya traigo varia cana aquí de este lado. Entonces tal vez ya empiece... Pero solo un par. Pero me gusta, fíjate, no es algo con lo que esté peleado tampoco. O sea... No, pero sí está padre. Si de repente un día ya empiezo a ver como más canas, diría... Abuelita buen pedo. O sea, como de... Sí. O sea, de hecho me gustaría más porque podría pintar el pelo más fácil. Claro. En vez de la decoloración. Sí. Que velo un buen y cuesta un chingo. Y me veo con más perros. Si llego a tener ya mi casa, serían como cuatro perros. Si sigo en un departamento, serían dos. Dos perros. Dos perros, sí. Ya casado. Ya estaría casado. Yo creo que ya. Espero. Bueno, no sé. Me da igual. No sé. Sí. Sí, ya, pide matrimonio. Ya, estaba borracha. Te digo, ¡ay, no! ¡Ay, qué estrés! No, es que yo me siento igual. O sea, yo como que de pronto digo, me quiero casar, obvio. Y de pronto digo, ¿para qué? Es que yo sí me gusta la... Siempre fui muy romántico. Entonces, sí quiero esta ceremonia entrando yo de traje y mi marido también. Y bailando. Y ya sé qué bailes vamos a hacer. Y flores y todo. Sí necesitas casarte. Sí me quiero casar. Y luego también pienso el tema de las cosas legales. Eso me da un pavor. Sí. Me da un pavor el tema legal porque, pues, siendo gays es más complicado. ¿Qué cambia? O sea, perdóname la ignorancia, pero es que nunca he sido, estoy en matrimonio gay. Por eso no sé nada. Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, legalmente es todo igual, ¿no? En las historias que he contado, o sea, las del gimnasio... Nunca me dijeron que estaba casada con otra mujer. No, pero, o sea, legalmente ya está, ¿no? Sí. Es igual. Ya nos podemos casar. Es todo lo mismo. Sí. No les modifica nada la ley. ¿O sí? No. O sea, como el matrimonio... O sea, los mismos derechos así. Es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Sí, pero justo, o sea, ese tema de, por ejemplo, los hospitales, que no puedes pasar. O sea, yo no podría pasar a ver a Emanuel, si Dios quiera, que madera. Pero si le pasa algo en el hospital, yo no puedo pasar. Porque, ¿qué soy de él? Pues, nada. O que estén casados. O sea, si estamos casados, sí. Pero todavía no estoy casado. Entonces, por eso quiero casarme. O sea, firmar un papelito ahí como en el juzgado, o no sé cómo se llama. Eso no sabía, fíjate. Ajá. O el tema de las pertenencias, ¿no? O sea, lo que tenemos ahorita... Yo sé que mi familia y su familia nunca serían esas familias de que... Ay, él compró la tele, entonces es mía. Porque nos queremos mucho entre todos. Ajá. Pero digo, no vaya a ser. Uno nunca sabe. Cuando hay dinero de por medio que de repente digan... Ya sé, güey. Si uno se muere, es como de que... Ay, no, pero sí, la tele, ¿quién la compró? O sea, que no pasen esas cosas que... Sí, 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 que sí pasan, es verdad. O sea, sí pasan. Sí. Aunque sé que familia no es un... Este... Porque mi familia no la tiene bloqueada, Eva. Pero, este... No es una... Todavía. Después de episodios, esta perra va a estar bloqueada, dice. Este... Pero... Ajá, o sea, como esas cosas me preocupan. Me preocupa el tema legal. Claro, sí. Por eso sí me quiero casar. La verdad. No, y aparte también no sé por qué. Hasta cuestiones sencillas... ¡Ay, no! ¡Ay, qué momento! Bajita la mano con la platita. ¿En qué momento? ¿En qué momento? No te pases todo. Todavía no sale cinco. ¡Ay, aparte! ¡Ay, todavía no sale cinco! ¡Te lo recuerdo! ¿Quieres uno mío? O sea, yo tengo varios. Fíjate que eso no lo había concebido porque... Bueno, no nos ponemos a pensar en cosas que no nos pasan en el día a día. Sí. Lamentablemente, ¿no? Pero eso de que no podías entrar... Si decías, pues, soy su... Soy su... Concubina. Soy su concubina. No puedes pasar. No manches. Y... Y... Pues, la verdad. O sea, por ejemplo... Si es como una pareja heterosexual... Ni... Aunque no estés casado, dices, soy su novia. Y a veces tampoco, ¿eh? Dependiendo. Pero también si eres la novia es como de que no lo puede pasar. ¿No? No. Ay, ya estaba... ¿Qué? ¿Qué? No me digas eso. ¿Qué pasa? Pero yo pago mi seguro. Entonces, sí me quiero casar. Entonces, es un aviso para nuestros novios. ¿No se puede? No. No manches. Uh-huh. Tienes que ser familiar. Pero es que también sabes qué pasa. Que, por ejemplo, luego como que... Que tú eres rebelde y te metes. No, como chica, como que le haces... Y te dejan pasar, la verdad. No, y con tus personalidades seguro traes un disfraz de enfermera ahí en la mochila. Y la vieja rápida así como... De friend y la disfraz. ¿Qué es lo que se ocupe? Sí, como hombre, pues no. O sea, sí le puedo hacer así a la señorita. Pero es decir... Es que sí, o sea... Está bien. El hombre sí trata muy diferente a la mujer. Siempre. El hombre heterosexual. Sí. Y viceversa también. O sea... Sí. Sí, o sea, yo no puedo llegar como... No, señorita... O sea, ¿sabes? O sea, me va a decir... El señor tiene una embolia. O sea... Más bien tendría que llegar yo siendo... Lambda García. Claro. O sea, como todo mamado y rubio y alto. Y decirle... Señorita, disculpe. ¿Sabes? Sí. Y entonces ya sí diría como... Pero como no soy Lambda García, pues diría como de... No, jota, síntese ya. Y diría, ah, perdón. Sí. Entonces, si casarse está bien. En general, está bien, entonces. Sí. Sí, yo sí me quiero casar. Me gustaría. Hijos, no. Y ya lo hablaste con el marido. Ya. Y los dos quieren eso. Sí. Qué bueno, güey. Bueno, eso me dice. Ya después de este podcast me estoy preguntando muchas cosas. Oye, ¿y quién? Ahí viene otra pregunta. Ajá, cuéntame. Cuéntame, señorita. Señorita, carita. A ver, ¿quién? O sea, por ejemplo, ¿tú estás esperando que él te dé el anillo? ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Obviamente tú estás esperando que él te lo den, ¿no? Sí. Pero ya está hablado. Ah, ok. O sea, ya le dije como, ve, yo no te voy, o sea, yo nunca te voy a dar el anillo. No, jamás. Nunca en la vida te lo voy a dar. ¿Ves cómo sí se tiene que hablar? Sí. Pues la duda no nació de la nada. No, sí, no. Dices, no me estoy... Sí, sí, sí. No hay pregunta tonta. No hay pregunta tonta. Personas tontas, sí. Pero preguntas tontas, ¿no? Preguntas tontas no hay. No, sí, ya se habló y ya le dije, yo nunca te voy a dar el anillo. O sea, tú me lo tienes que dar. Ah, ok. Y él me dijo, ok. Y luego me hace como ese comentario de que, ay, ¿cómo no vas a dar el anillo? Y yo, yo nunca te lo voy a dar. Si te quieres casar conmigo. Me lo tienes que dar. Tú me lo tienes que dar. Te estoy esperando. Sí voy a esperar. Y aquí estamos, mira. Ciento años después. Era lo que te decía. Hay que pensarlo más. Que a lo mejor... Lo pediste paño nuevo. Los propósitos. Hay que poner fechas y todo bien. Decretar. Decretar. Merezco abundancia. ¿Te toca o me toca? Creo que te toca. Pero no tienes. Obvio tengo. Es que tengo. Pero por eso no supe cómo no tuviste. Está fe. Uy, sí tengo. Es que sí tengo. ¿Puedes creer que sí tengo? O sea, todo indicaría que no tengo. Pero sí tengo. Me encanta este... Este momento. Uy. Es que sí tengo también. ¿Sabes qué me trastornó? Nunca había contado la historia de las muchas personalidades porque sabía cómo iba a afectar mi imagen. Por eso nunca la había contado. Pero bueno, ya que está ahí... Y ahora peor contigo. Con cómo deformaste mi historia. Ya que está ahí en el internet. Bueno, ya vámonos, ya. Ya se acabó esto. Se está aprovechando de que yo estoy en una crisis interna. Además, borracha. Y además, con la mitad del juego aquí. ¿Cuántos puntos? No, pues sí perdiste mucho. Está farta. ¡La quiero matar! No, no me metes. Gran decisión hoy venir a este podcast. Cuéntame, ¿qué más? ¿Qué más me vas a decir? No, ya se acabó, ya. ¿Cómo crees? Sí, ya se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué llevamos como...? Ay, ¿yo cómo crees? ¡Yo quiero! ¡Es el podcast más maravilloso! ¡Ay, cállate! No, esto ya voy a mames. No lo digas a Gudo, porque ya dijimos que estas preguntas son falsas. No, me encantó esto. Estoy muy a gusto. Estoy muy a gusto, estoy muy agradecido. Oye, ¿cómo crees? Sí, pero sí te vas a gusto, ¿verdad? Sí, mucho. Ay, no puede ser. De persona ansiosa a persona ansiosa. Yo no sé, hermanas, que esto me voy a gusto. Me encantó. No pienses las cosas en paz. Yo sí me lo pasé bien. Yo también lo pasé muy bonito. ¡Qué padre! ¿Tú crees...? Tú como una grafona que había a la izquierda y a la derecha. Yo, Marífer, pensé en que no necesito que analice algo. Analízanos. No, que nos analice. Analice este video. Mándenle este video y que nos analice. Pues ya sé cómo va el problema. ¿Quieres pagar tu apuesta o ya estás tomada? ¡Ay! No, paguémosla. ¿La quieres completo o la quieres a la mitad? ¡Qué fuerte! Grandes preguntas. Grandes preguntas. ¿A la mitad? A la mitad. Sí, porque si fuera a grabar otro podcast ahorita te diría, llénamela. Pero pues ahorita me van a mandar a mi casa toda borracha. Entonces, no quiero llegar con mi marido. No, no quiero pelear más. ¿Por qué no me hagan eso? ¡Qué fuerte! Oye, entonces perdí todo. Sí. ¡Qué fuerte! Sí, no me gusta perder. ¿No? Fíjate que no. Si quieres vemos como que ganaste. Sí te molesta mucho perder, ¿verdad? ¡No! No, no te enoves. No, no, estoy bien. Estoy bien tranquila ahorita. ¡Qué padre! ¡Fuercitas! ¡Ay, sí! ¡Aquí no chitas! A ver quién ganas. No tengo mucha fuerza. ¿No? ¿Tú sí? Tampoco no, hermana. No, entonces solo toma tu trago. Y tú decías, peleas de lodo. Ajá. Y yo, este, cachetada, salvo. Quiero ganar algo. Pierrotazos. ¡Qué fuerte, matatena! Se nos subió rápido, ¿no? ¿Sí? ¿Crees? Ah, está tomada. No, no estoy tomada, pero, o sea... ¿Y cómo te vas a ir a tu casa? Te llevamos... No, no estoy tomada, pero siento que como que el tequila es como... Ah, sí, pero según yo el tequila te... O sea, como que te... O sea, como que te impacta mucho, porque sabe mucho, pero no... Te impacta. Un poquito de alcohol, o sea, como que dices... No, yo estoy bien borracha, pero en realidad no estás borracha. O sí. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, qué bonito. Estuvo épico. Me encantó, ¿sabes? Que no esperaba que fuera tan profundo. Incómodo, decías. Que fuera tan incómodo. No esperaba. Pasarla tan mal. Pensé que iba a estar padre, pero fue súper incómodo. Decías, lo siento. Pensé que iba a estar divertido. No, estuvo muy divertido. No, es que lo sé. No, estuvo padre. Sí, me encantó. Oye, no se siente chico diciendo la verdad. No, sí, porque estoy con mi voz normal. Ah, bueno. ¡No, me encantó! Se te activó la risa, qué padre. Sí. Ok. No arraste en todo el programa hasta ahorita. Y me encantó. Güey, muchas gracias por estar aquí. Estuvo increíble. Gracias a ti por estar en este plano. Vayan a la segunda parte. O sea, que fue muy intenso. Fue como... Dijiste algo muy complicado. Es que yo le veo como... Como de que... No. Ah, es que... Es para afuera, no para dentro. Ya, lo que hace ya. Amigos. Ajá, perdón, ya. Gracias. Gracias a ti. Gracias a usted. Gracias, amigos, por haber estado en este episodio de Viva con Eva. Fue épico. Si no le encontró sentido, señora, lo siento. Ay, no. Usted no está preparada para vivir. O sea, no. Viva. O sea... ¿Viva con Eva? Viva con Eva. No, no. No, no. No, no. No, ya cállate. Ya, este... Eh, les amo. Yo les amo a todos los que están aquí. Te amo a ti. Muchas gracias por la invitación. Ay, como estamos. Estuvo increíble y, eh, pues no me gusta perder. Pero, eh, fuera de eso, todo bien. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Revancha!